¿Qué tal a todos? Les habla Licklony y les doy la bienvenida a un tutorial más de Lightroom 6 Para principiantes, nos encontramos en nuestro capítulo número 3 de la visualización de imágenes en el módulo de biblioteca Vamos a ver los temas 14 y 15 de cómo encontrar las carpetas o fotografías que se encuentran fuera de lugar Nuestro video es el número 12 Como se habrán percatado, hemos conseguido un micrófono profesional, es por eso la claridad de los tutoriales Y este es con el objetivo que ustedes oigan perfectamente todas las indicaciones Por otro lado, hemos comprado también computadoras nuevas, software nuevos y también discos RAID Para que tengamos siempre perfectamente todos los tutoriales Como podrán apreciar, también hemos invertido para que el software donde nosotros proyectamos lo que es el programa Que estamos viendo y el tema es uno nuevo para que puedan ustedes ver más de cerca Todos los detalles de nuestro programa y ver perfectamente todas las indicaciones El tema que nos ocupa hoy es encontrar las carpetas o fotografías que se encuentran fuera de lugar Cuando trabajamos en el Lightroom, en todo es excelente, es nuestro amigo Pero en algo sí es nuestro enemigo Me refiero a que cuando nosotros cambiamos de nombre o de lugar una carpeta Definitivamente Lightroom se vuelve nuestro enemigo Y aquí vamos a ver cómo corregirlo o cómo evitar que esto suceda Por ejemplo, tengo esta fotografía señalada como podrán ver Y vamos a ver otras para que se vea mejor esto Me voy a ir a las que dice blanco y negro y las vamos a hacer más grandes Ahí están Y vamos a suponer que esta fotografía, quiero saber dónde se encuentra Cuál es la manera de verlo Hacemos clic derecho y ponemos mostrar en el Finder o mostrar en el navegador En ese momento nos dice dónde está nuestra fotografía Y supongan ustedes también que están fuera de Lightroom Supongan que están ustedes en el Bridge o en cualquier otro programa O simplemente estamos fuera de Lightroom Si a esta fotografía que la voy a señalar Y quiero cambiarle el nombre Digamos que quiero ponerle una secuencia y le pongo 01 Y lo dejo así Ahí está, se va 01 allá arriba Y la cierro Cuando regreso a mi Lightroom Veo que tengo esta señal que se encuentra de esta parte Fíjense ustedes, ninguna la tiene, solo esta la tiene Le voy a hacer clic y me dice un aviso Oye, no se ha podido utilizar porque no se encontró el archivo original O sea, se ha perdido Pero me pregunta, ¿deseas buscarlo? Definitivamente en este punto debemos decirle sí Búscalo Y nos va a abrir nuestra carpeta o nuestro navegador Y le vamos a decir a Lightroom Esta es Y la vamos a seleccionar Le hacemos clic y fíjese lo que nos dice ahora El archivo seleccionado 01 Lonnie Jr. DNG No tiene el mismo nombre en el que estaba buscando Seguro que es el archivo correcto Nosotros sabemos que es el archivo correcto Porque lo movimos fuera de Lightroom Entonces fíjese en esta señal que está aquí en la fotografía Cuando yo le ponga confirmar Le pongo confirmar Y desaparece nuevamente Y hemos corregido el problema Pero esto lo debemos evitar Porque imagínense ustedes Cuántas fotografías vamos a tener que ir buscando Cuando tengamos este problema de cambiar el nombre De una fotografía fuera de Lightroom Ya sea fuera de Lightroom O siguiendo esto de mostrar en el Finder Y después cambiar el nombre Todo lo debemos hacer dentro de Lightroom Cuando hacemos todo dentro de Lightroom El Lightroom se vuelve nuestro mejor amigo El Lightroom está contento El programa está contento Y nosotros estamos contentos Por tanto eviten cambiar el nombre En una fotografía fuera de Lightroom Vamos a ver los problemas que se crean Al cambiar nosotros de lugar una carpeta Pero antes Las personas que por primera vez ven estos tutoriales Les pediría yo que se suscriban El objetivo de que se suscriban Es que reciban los tutoriales día a día Que se están subiendo al canal Y no pierdan información Por esa razón está saliendo un botón Para que le hagan clic y se suscriban El canal es gratuito Son todos muy bienvenidos Y me encantaría que formaran parte De esta gran comunidad De los canales de Lick Looney Por tanto hazle clic y suscríbete Vamos a ver ahora Que sucede cuando nosotros Cambiamos de lugar una carpeta Fuera de Lightroom Vamos a hacer la misma operación Que hicimos Con lo que es la fotografía Entonces voy a agarrar esta carpeta Le voy a dar clic derecho Y voy a pedirle a Lightroom Que me diga exactamente Donde está esta carpeta Aquí tengo Mostrar en el Finder En el caso de Windows Si no me equivoco Es mostrar en el explorador Entonces le hacemos clic Y ahí me muestra Déjenme les enseño Que ahí está Esta carpeta Voy a regresarme hasta acá Ahí está Tengo esta carpeta En donde se encuentran Novedades de Lightroom Si yo esta carpeta Fíjense ustedes Que es blanco y negro La tomo aquí Y la paso A donde está Atajos y lentes Ahí la tengo Aquí están Son las mismas fotografías Pero si yo me regresara A donde se encuentra Mi Lightroom Fíjense lo que sucede Cada una de las fotografías Ya tiene ese símbolo Como podrán ver Y apreciar Y si nos vamos A la carpeta Y voy a tratar De hacer un acercamiento Tenemos un signo acá De pregunta Como podrán Apreciar Para saber Qué está pasando Le hacemos clic A cualquiera De las fotografías Y nos vuelve a salir Y nos vuelve a salir Esta fotografía No se ha podido utilizar Porque no se encontró El archivo Original Desea buscarlo Le podemos poner Buscar Le voy a poner Cancelar Y me puedo ir A la carpeta También Y poner Buscar carpeta Que falta Le puedo hacer clic Y me va a mostrar Lo que es En el caso de Mac Mi computadora Con todos mis documentos Y buscar manualmente Donde se encuentra Pero también Como les decía Podemos ir A cualquiera de ellas Hacerle clic Izquierdo Y que salga esto Y ponerle Buscar Entonces Nos va a llevar A la carpeta De novedades Ahí podrán apreciar Que en la carpeta De novedades Como dice aquí Del lado izquierdo Fíjense ustedes Novedades Lightroom 6 Se encuentra La carpeta Atajo De lentes Y aquí está La de blanco Y negro Entonces podría Yo seleccionar una ¿Verdad? Y Usar esta opción Que se encuentra aquí Buscar fotografías Cercanas Que falta Y en este caso Faltan todas estas Y con señalarlas Una nada más Y tener marcado esto Se van a regresar Todas las fotografías Pero existe otra forma Permítanme Les enseño Estamos partiendo De la idea Que nosotros queremos Que estén aquí Esa carpeta Con estas cuatro Fotografías Ahí vean Todas las señales Que tiene cada una De ellas Entonces usamos Una función Que se llama Sincronización No le vamos a dar Clic a la carpeta Esto quiero que esté Claro Esta carpeta Se encuentra Se encuentra dentro Se encuentra dentro De esta Grande Que se llama Novedades De Lightroom 6 Como podrán ver Aquí adentro Esta Que es esta Entonces para que Si sincronice Y esta es una pregunta Que siempre me hacen Le dan clic A esta Y después Clic derecho Y van a buscar Sincronizar carpeta Estamos en la idea De que nosotros Quisimos cambiarlo Y que ahí queremos Que esté Y tan sencillo Como hacerle clic Y nos va a salir Este mensaje Dice La sincronización Mantiene el catálogo De Lightroom Actualizado Con los cambios Más recientes Realizados en las fotografías En otras aplicaciones Que estas Otras aplicaciones Pueden haber sido Cambios que hicimos En el Bridge Cambios que hicimos Fuera de Nuestro programa De Lightroom Como vimos Hace un momento O simplemente Lo hicimos Fuera de Lightroom Cuando estábamos Trabajando Y viendo Nuestros documentos Entonces nos dice Importar Fotografías nuevas 105 Quitar las fotografías Que faltan Del catálogo Que son 4 Recuerden Que eran 4 Y buscar Actualizaciones De metadatos Podemos Poner aquí Mostrar Fotografías Que faltan Que son estas 4 Que vimos Anteriormente Que eran las De blanco Y negro Y si yo le hago Clic Me las muestra Y ahí tienen Ustedes Las fotografías Nuevamente Ya me las mostró Ahí dice Fotografías Que faltan En la carpeta Son 4 Por saber Nada más Que es lo que Falta Siempre No hemos Hecho el cambio No hemos hecho La sincronización Era con el objetivo De ver Que fotografías Eran Entonces Nos regresamos A la carpeta Principal Donde se encuentra Esta carpeta Que tiene Su signo De interrogación De pregunta Perdón Y clic derecho Y le volvemos A poner Sincronizar carpeta Se nos vuelve A aparecer Este diálogo Y entonces Si le decimos Si son las 4 Las acabo de ver Y le ponemos Sincronizar Pueden evitar Este paso De mostrar Las fotografías Que faltan Porque ustedes Ya saben Cuáles son Entonces Le ponemos Nada más Sincronizar Y fíjense Ustedes Me dice Entonces Ahora Desea activar La búsqueda De direcciones Lightroom Puede determinar Automáticamente La ciudad El estado Y el país De cualquier fotografía Etiquetado Con una posición Esto se refiere Cuando queremos Manejarlas Por medio De GPS En este caso Podemos optar Por desactivar O activar Eso depende De lo que ustedes Están haciendo Voy a ponerle aquí Desactivar Y Vean como Está creando Esto Previsualizaciones Uno a uno Pero ya Mis fotografías Ya se encuentran Donde las puse En esta carpeta De atajos Lentes Que si la abrimos Vemos Que ahí está Las fotografías Y ya la sincronizó Pero esto es con el objetivo Vuelvo a repetir Y quiero que esté claro Es que Nosotros decidimos Que ahí se encuentren Pero lo ideal Y créanme ustedes No quiero que se metan En problemas Todos los cambios Háganlos Dentro del Lightroom Para que El Lightroom Siempre sepa Donde están Las fotografías Donde están Las carpetas Y bajo que nombre Entonces Vamos a suponer Que eso queremos hacer Voy a regresarla Nuevamente A donde estaba Y lo correcto Es no hacerlo Fuera del Lightroom Es hacerlo Dentro del Lightroom Entonces Tomaría nuevamente La carpeta Le hago clic Y la paso A novedades Y me dice Moviendo Archivos del disco Esto hará Que se muevan Los archivos Correspondientes Del disco Si continúa Ni este movimiento Ni ningún cambio Que haya realizado Anteriormente Se pondrán Deshacer Pero eso es Lo que yo quiero Eso es lo que Debemos hacer Estoy dentro El Lightroom Y mi sistema Va a obedecer Lo que estoy haciendo Ahora Y van a aparecer Las fotografías Y la carpeta Donde las voy a poner En este momento Entonces le pongo Mover Y ahí está Fíjense ustedes Hemos regresado A como nos encontrábamos Y aquí Nunca va a haber Ni un problema No tiene ninguna marca Ninguna de las fotografías Y en este momento Hemos trabajado Correctamente Créanme ustedes Hagan Todo dentro Del Lightroom Porque si no Se van a meter En problemas El Lightroom Se va a volver Loco Y este punto No bien comprendido Nos va a hacer creer Que el Lightroom No sirve O que es un problema Pero si ustedes Comprenden exactamente Este tutorial Van a trabajar Perfectamente Y les va a encantar El Lightroom Tomando en cuenta Estas indicaciones Si ustedes consideran Que la información En este tutorial Es de utilidad Les pediría Que compartan Este video Para que más personas Se vean beneficiadas Con estos tutoriales Y esta información Que es gratuita Espero que les haya gustado El tutorial Espero que les hayan agradado Los cambios Que hemos hecho Estos en beneficio De ustedes Lo estamos haciendo Solo por ustedes Y por estar con nosotros En el canal Y día a día Vamos a superar Más nuestros puntos Conforme vayamos Avanzando Muchas gracias A todos Por su atención Y les espero En nuestro siguiente Tutorial Número 13 De Lightroom 6 Para principiantes Para todos ustedes Y hasta luego